De otra parte, les contamos que el presidente Juan Manuel Santos firmó el decreto 1288 del 2018 beneficiando a miles de venezolanos. Pilar Velázquez, a esta hora de la tarde, nos tiene la ampliación de esta información. Pilar, adelante. Buenas tardes, compañeros y televidentes. Después, les contamos que este decreto estará beneficiando en salud, educación, trabajo y demás a más de 400 mil venezolanos que participaron de este registro administrativo. Este decreto surge como respuesta al censo realizado en todo el país y que finalizó el 8 de junio. Ya estar regulares en el país les facilita poder transitar por todo el país, poder tener seguridad social, poder tener cuentas bancarias, poder trabajar, que es lo que más buscan, poder tener algunos recursos para poder ayudar a sus familias en Venezuela. Pero también hay que fortalecer las entidades que van a asumir. Durante dos años estarán estos beneficios vigentes. Se esperaría que en el nuevo gobierno se adopten nuevas políticas. Y se seguirá trabajando de la mano del puesto de mando unificado y del gobierno nacional, esperando el nuevo gobierno que se den esas políticas públicas que nos ayuden un poco más a fortalecer la parte migratoria y que se quede en el plan de desarrollo del nuevo gobierno. Si a alguno de los migrantes se le da mal uso al permiso especial de permanencia, este puede ser cancelado. Lo mismo que si la persona permanece fuera del país por 90 días. Y es que se han llevado a cabo diferentes reuniones en el puesto de mando unificado con las autoridades que intervienen en este decreto para saber cómo se dará paso a paso su aplicabilidad para los migrantes venezolanos. Esta es toda la información por el momento con la cámara de Leonardo Lemus. Les informó Pilar Velázquez para Oriente Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.